amigas y amigos sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por seguirme en todas mis redes sociales tanto como en youtube en mi página de youtube en facebook en instagram en linkedin tiktok y muchas otras más muchísimas gracias por estar siempre pendiente de acuerdo bueno en esta ocasión voy a hacer un vídeo en el cual es el montaje de la bomba inyectora bosch f v de acuerdo es el montaje de la bomba inyectora bosch f v de acuerdo que son similares de acuerdo muy bien esta bomba ya he hablado yo en varias ocasiones de este tipo de bomba de acuerdo pero hay mucha gente que me ha preguntado cómo monto la bomba en el vehículo de acuerdo cómo hago para montarla de acuerdo bueno vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que está constituida un poco esta bomba por donde entra el combustible por donde sale en fin etcétera de acuerdo esta bomba como ustedes saben aquí lleva un regulador electrónico por eso tengo dibujado esto de aquí parte electrónica y aquí en esta parte va cogida la parte mecánica del acelerador que va cogido a esta rueda por decirlo así que va encima de él del émbolo de la bomba de acuerdo entonces por aquí nosotros vamos a tener por este sitio la entrada de combustible hacia la bomba de baja de acuerdo y por supuesto después de la bomba de baja se va aquí a todo este sitio va a entrar todo el combustible aquí por aquí vamos a tener el avance de la bomba por aquí tenemos también él el sensor de avance en este sitio aquí vamos a tener una válvula reguladora de presión en este sitio tenemos la válvula reguladora de presión en este sitio la entrada de combustible por aquí cuando genera la alta presión en el cabezal hidráulico va a salir por medio de estos recores si la bomba es de cuatro cilindros y la bomba es de cinco cilindros de seis cilindros de acuerdo va a salir dependiendo el orden de encendido por cada uno de ellos hacia las cañerías y por medio de las cañerías hacia los inyectores de acuerdo y el sobrante de este gasoil que ya no se ocupa aquí adentro tenemos un retorno de combustible por aquí de acuerdo en esta parte vamos nosotros ahora a enseñar cómo hay que montar también aquí tenemos el eje de la bomba en donde va a ir montado nuestra opinión aquí en el eje de esta bomba de inyección bomba inyectora como ustedes lo conozcan de acuerdo muy bien este sería un calado de la bomba el calado estático de acuerdo con el motor parado vamos a hacer ese tipo de calado el montaje de la bomba en nuestro motor de acuerdo que es lo que tenemos que tener en consideración para montar nuestra bomba lo primero montar la bomba sobre el motor cogemos y anclamos la bomba y le sujetamos con los tornillos que van a sujetar a la bomba y vamos a ajustar los tornillos pero solamente vamos a ajustar uno los otros vamos a dejar un poco sueltos de acuerdo ahora el acto seguido que vamos a hacer es montar la distribución con los útiles de acuerdo la distribución vamos a montar nuestra opinión aquí en la bomba de acuerdo y vamos a montar nuestra distribución vamos a poner el reglaje de la del árbol de levas el reglaje del piñón de la bomba vamos a poner el reglaje del piñón de nuestro cigüeñal entonces ya teniendo eso el árbol de levas la bomba y el cigüeñal calado todos los útiles puestos en la carrera de compresión el cilindro número uno tiene que estar en la carrera de compresión de acuerdo para hacer nuestro calado y poner nuestra nuestra correa vamos a poner nuestra correa nuestra correa la tensamos tenemos todo montado muy bien ok y si no fuera de correa pues vamos a montar en nuestro piñón igual vamos a ponerle el tornillo y vamos a ajustar el tornillo luego hacemos la sincronización de acuerdo eso por ahí luego el número tres que vamos a hacer vamos a quitar el tornillo que tenemos aquí en la parte de en la parte central del cabezal hidráulico de acuerdo vamos a quitar ese tornillo que va con una arandela va con una arandela de cobre la vamos a quitar y allí nosotros vamos a montar nuestro reloj comparador de acuerdo vamos a montar nuestro reloj comparador de acuerdo que hacemos con ese reloj comparador montado ahora montar el reloj comparador girar el motor en sentido contrario se elegiramos en sentido contrario hasta que el reloj de la mínima lectura cuando de la mínima lectura ya el émbolo o pistón axial de nuestra bomba ya ha hecho el recorrido hasta su punto muerto inferior o sea hacia acá en ese momento nosotros vamos a darle una precarga de un milímetro o si de un milímetro y vamos a poner nosotros a cero el reloj comparador cuando nosotros hemos puesto a cero nuestro reloj comparador como lo pone aquí poner a cero ahora giramos en sentido horario hasta posicionar los útiles de calado otra vez vamos a posicionar el útil de calado del árbol de levas el útil de calado del piñón de la bomba inyectora y el útil de calado del cigüeño ahora cuando está todo eso hecho vamos a mirar nosotros el reloj comparador cuánto es lo que acusa ahora el valor que tiene que tener de alzada del pistón vamos a suponer que 090 más menos 00.2 centésimas de milímetro o en bmw que sería 0 92 más menos 002 de acuerdo esto puede en volkswagen de acuerdo eso lo tienen que ver en el manual de fabricante el manual de fabricante es el que tiene estos datos de acuerdo entonces como hemos puesto nosotros a cero el reloj y ya hemos girado el motor y hemos puesto nuestros útiles vemos a dónde nos acusa si es si tenemos en 90 por ejemplo vamos a ver que estamos vamos a poner este 90 de acuerdo si el reloj me está marcando bien como les dije si el reloj tenía que marcar 090 más 002 y vemos que está en 60 por ejemplo en 060 que es lo que tenemos que hacer nosotros en ese momento aflojar el tornillo que les había dicho que habíamos dejado un poco ajustado y entonces mover nuestra bomba en este sentido hasta que llegue a marcarnos el reloj 090 al nosotros girar lo que estamos haciendo es que la leva el plato de levas el anillo de levas haga que el pistón ascienda o sea hacia su punto muerto superior que es esta parte de acá entonces nosotros vamos girando la bomba hasta que lleguemos a poner en 090 090 el reloj y ajustamos nuestros tornillos nuestros tornillos de acuerdo que vamos a hacer ahora girar en sentido horario y posicionar los útiles de calado y verificamos la lectura del reloj de acuerdo ahora aflojar la bomba y situar a 090 que es lo que yo les había dicho de acuerdo muy bien ajustar y girar una vuelta en sentido horario ahora que es lo que tenemos que hacer después de que hemos puesto en 90 lo que les había dicho ajustar los tornillos y girar el motor quitamos los útiles quitamos el útil del árbol de levas en el piñón de la bomba y calamos igual el piñón del cigüeñal sea en el piñón o sea en la bomba digamos en el en el volante del motor y verificamos otra vez si es que tenemos acusándonos ahora sí en 90 sea en 90 sea en 92 o en el vehículo que ustedes estén trabajando lo que el fabricante le diga cuál es la alzada que tiene que quedar de ese pistón entonces si hemos puesto todo esto otra vez es así y vemos que tenemos la lectura en 90 está hecho simplemente tenemos que ajustar otra vez los tornillos pun pun ajustamos y ya está no hay ningún problema y está hecho el ajuste estático o calado estático de nuestra bomba de acuerdo qué ocurre eso ya lo tendríamos hecho de esa manera con el reloj comparador qué ocurre en el piñón cuando tenemos los puntos que son fijos aquí que lo que los taladros y los y los tornillos son fijos en el motor que la bomba va fija que no tiene que no tiene este recorrido hay bombas que tienen este recorrido no que tenemos el tornillo pero tenemos este recorrido tenemos el espárrago en el motor y tenemos este recorrido en la bomba para nosotros girar de acuerdo o muchas de las veces en bombas lucas en otras bombas o muchas veces en bombas bosch también tenemos este tipo que en la bomba en la carcasa de la bomba tenemos una raya y en el bloque tenemos otra raya que tenemos que hacer coincidir las dos para que queden para que quede perfectamente el avance de nuestra bomba que ya viene preconizado en la carcasa de la bomba y en la carcasa del motor de acuerdo pero qué ocurre cuando nosotros tenemos los tornillos y los agujeros del bloque del motor fijos que viene y no tienes cómo correr la bomba hacia un lado o otro entonces ahí tenemos en el piñón que va aquí en la bomba tenemos la corredera aflojamos los cuatro tornillos y podemos girar en el piñón entonces qué hacemos aflojamos los cuatro tornillos cuando tengamos puesto nuestro reloj comparador cuando tengamos puestos nuestros útiles tenemos aflojado esto y entonces con una llave 19 si es que es para la 19 o para la 22 o para la 21 entonces giramos nuestro eje no vamos a girar nosotros el piñón si no vamos a girar el eje cómo vamos a girar el eje con la 19 giramos como tiene corredera aquí los tornillos están flojos podemos correr hacia un lado hacia otro entonces vamos girando hasta obtener nuestra lectura cuando hayamos obtenido nuestra lectura aflojamos los tornillos y hacemos la misma verificación de acuerdo eso es el calado estático de esta bomba este sería el cabezal hidráulico en donde tenemos las salidas ya les digo puede ser 1 2 3 y 4 puede ser 1 2 3 4 5 o puede ser de 6 racores de salida si fuera el motor de 6 cilindros tenemos este tipo de bombas en motores de 4 cilindros en motores de 5 cilindros y en motores de 6 cilindros de acuerdo entonces hemos dicho que esta bomba de acuerdo montamos la bomba en el bloque luego montar la distribución con nuestros útiles luego montar el reloj comparador girar el motor en sentido contrario hasta que el pistón o émbolo acuse la mínima lectura y poner en cero de acuerdo ponemos a cero nuestro reloj comparador y giramos en sentido horario y posicionamos los útiles de calado otra vez de acuerdo y verificamos la lectura del reloj como no va a estar en su sitio va a estar en 40 50 60 entonces ahora nosotros ponemos en su sitio movemos la bomba o nuestro nuestro eje en el piñón y ponemos la lectura correcta en la bomba y situamos como dice a 90 o a 92 dependiendo del motor que estemos trabajando de acuerdo ajustamos sea los tornillos estos o los tornillos que van sujetos a la bomba y damos una vuelta en sentido horario y ponemos otra vez los útiles y comprobamos si es que está en su sitio si comprobamos otra vez que no está en su sitio porque se quedaba 70 se quedaba 80 lo que tenemos que hacer es volver a repetir el procedimiento hasta que nos quede en la numeración correcta que nosotros tengamos que ponerlo sea en 90 y 92 o en el que el fabricante de ese motor le está indicando a usted cuánto es lo que tiene que poner que a la primera no le sale pues usted vuelve a hacer el mismo procedimiento hasta que usted deje clavado en su sitio y ese es el avance correcto de nuestra bomba el montaje correcto de nuestra bomba inyectora en nuestro motor bueno con esto si ustedes tienen algún comentario me lo pueden hacer saber ahí abajo si te gustó el vídeo puedes compartir con todos tus amigos de acuerdo con todos tus amigos y pues nada si antes que decirte pues que le des un like que bueno amigos si me estaba diciendo el último porque compartes con todos tus amigos pues que le des un like pero antes de todo eso quiero enseñarles más o menos así para que ustedes tengan en cuenta cómo es que lo he dibujado yo de esta manera más o menos lo voy a enseñar en el libro cómo es que tienen que ponerle el reloj comparador por si aquí en el vídeo no lo pueden apreciar muy bien voy a tratar de aproximar un poco él para que ustedes lo puedan ver de esa manera es así verdad que es igual a lo que yo tengo dibujado aquí de acuerdo y más o menos donde tienen que ponerle él el útil luego aquí en él en el piñón en el piñón de la bomba de el piñón de arrastre con el agujero que lleva en la bomba en la carcasa de la bomba de acuerdo bueno eso es lo que por ahí bueno de momento mientras ustedes están viendo la el vídeo la nomenclatura que hay ahí para que si algunos quieren seguir el procedimiento ese es el procedimiento que se sigue pues para poder hacer el calado también tengo aquí un un dibujo en donde ustedes pueden apreciar aquí esta es la rueda donde yo he dicho donde arriba se ve un agujero en ese agujero es donde viene el eje del acelerador y se desplaza en medio del émbolo ven aquí está el tornillo que yo les estoy diciendo otras que hay que quitar y para poder poner el reloj comparador aquí en el distribuidor este es el distribuidor de acuerdo de esta bomba y aquí es la parte interna también en donde tenemos de acuerdo donde tenemos el avance y donde tenemos el platillo de los rodillos donde va a trabajar este este por ejemplo es de cuatro cilindros no 1 2 3 y 4 porque tiene cuatro levas luego el platillo vale este es el avance para avanzar o atrasar el encendido de acuerdo bueno mis amigos espero que hayan disfrutado de este vídeo que le saquen el máximo provecho a todos mis vídeos en exclusivo a este que sé que ustedes siguen mucho lo de bombas inyectoras a ver si luego pongo un vídeo en el cual cómo montar el piñón cuando sacan y que no tiene chaveta de acuerdo lo voy a hacer pero con una bomba de acuerdo a ver para que para explicarles un poco el procedimiento ese de acuerdo yo sé que a ustedes les encanta este tipo de vídeos les va a servir de mucho y espero que ustedes como los como les dije les saquen el máximo provecho a todos mis vídeos y yo de antemano muy agradecido con toditos ustedes con mi audiencia y desde ya ahora sí les mando un gran saludo a todos ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentren y gracias por seguirme en mi canal de youtube en facebook en instagram en linkedin en tiktok en todas mis redes sociales de acuerdo y pues con esto me despido y espero verlos en un próximo vídeo muchísimas gracias